Parece que es inútil correr por esta línea, de repente si voy al frente Puede ser, yo no sé, voy a dar la vuelta como quien hace la rutina normal Pero bueno, yo no sé si mostrarles acá, pero tengo que mostrarles porque si no, no me creen Miren esto pues, ¿no? Y esto mismo ha aparecido en toda la mitad de la ruta Bueno, no hay nada, ¿no? Bueno, yo procuro pues avanzar, ¿no? Ustedes saben cómo es la cosa por acá, con solo conocimiento del señor Porque es el que sabe todo, ¿no? Pero bueno, ¿está así la cosa? Bueno, yo voy avanzando y les comunico ya Bueno, yo voy avanzando y les comunico ya